Ya hay placas para carros, motos y discapacitados en finanzas, donde anuncian que se modifican los horarios de entrega de placas a quienes pagaron en el banco. Será de 3 de la tarde a 7 de la noche. Al respecto mencionó la delegada de finanzas en la región media, Guadalupe Aguilar Gámez. Ya tenemos placas de todas, está funcionando bien, muy buena respuesta de la ciudadanía. Ahorita estamos por abrir ya el módulo para los canjes. En el módulo que está aquí en la Plaza 5 de Mayo, únicamente es para canjes. Todo lo que son cambios de propietario, vehículos que vienen de otros estados, pagos de notario, todo va a ser aquí en la recaudadora. Únicamente canjes va a ser allá en el módulo. Como les digo que está aquí en 5 de Mayo. Bueno, tenemos placas de camioneta, de motocicleta, de vehículo, de discapacidad. Excelente respuesta en el mes de Enero. Aquí ha bajado un poco, no sé, se presenta un fenómeno, no sabemos el por qué, en febrero siempre baja un poquito. Y en marzo, pues va a ser otra vez la locura, ¿verdad? Entonces, aquí lo que estamos invitando a la gente que está pagando en bancos, que aproveche en el mes de febrero a recoger sus placas. Porque muchas de las personas decían, bueno, ¿por qué tengo que formarme para recibir las placas de, si yo ya pagué en bancos? Pues, no necesariamente tienen que presentarse inmediatamente al tercer día, a las 72 horas de haber pagado en bancos, venir a recoger sus placas. Es a partir de las 72 horas. Usted tiene para recoger sus placas hasta el 31 de marzo. Usted tiene para recoger sus placas.